Gracias por participar en esta sesión de Historias de Nuestra Historia. Muchas gracias al Centro Cultural, muchas gracias a todos que nos están acompañando hoy tarde para poder tener una conversación bonita y agradable sobre este tema. Tengo el gusto de encontrarme algunos amigos entre los participantes de ahora y además a algunos ex estudiantes y estudiantes actuales. Qué bueno. Bien, comenzamos agradeciendo de nuevo a ustedes que están en esta tarde de lluvia con nosotros para poder conversar sobre este tema que a mí me apasiona y que a mí me encanta. Lo sabemos, o con quienes ya hemos desarrollado algunas relaciones lo saben. Y es un tema muy bonito, realmente es una de las cosas quizás más interesantes que hay entre las tradiciones populares en El Salvador. Déjenme compartir con ustedes la pantalla para esta presentación que tendremos hoy. Una presentación que durará entre 35 y 40 minutos aproximadamente, luego de las cuales vamos a poder conversar. Vamos a hacer una presentación que no es tan detallada, porque el texto de este documento, de esta presentación, es un texto muy detallado, pero vamos a hacer una presentación que no es tan detallada, posibilitando además que surgen inquietudes, que hay algunas preguntas, que tengamos curiosidad sobre el asunto y que nos quedemos, bueno, nosotros decimos que nos quedemos un poquito picados para poder conversar posteriormente. Así que voy a compartir la pantalla ahora mismo sobre el Atlas de los Historiantes de El Salvador. Un Atlas es un mapa que representa el todo, y esto es lo que trata de hacerse con este Atlas de los Historiantes de El Salvador, tratar de representar el todo. Déjenme eliminar la visión nuestra, que no es tan importante, cómo es importante el tema de poder visualizar esta presentación, que digo 35-45 minutos. El Atlas de los Historiantes surge como una necesidad que tiene el país, y yo particularmente, de poder entender cómo el tema de los muros y cristianos o historiantes llega a El Salvador, se desarrolla, y cuántos de estos grupos continúan existiendo en la actualidad. Cómo es que estos grupos aparecen, cómo se introducen y cuáles son los elementos que facilitan esta entronización dentro de los pueblos indígenas, pero también cuáles son los aspectos históricos que han favorecido el desaparecimiento de varios de estos grupos. El tema de los muros y cristianos es un muro que es un tema que aparece alrededor del mundo, y en el siglo XVI, especialmente en este siglo, cuando España tenía un imperio muy grande, muy fuerte, los muros y cristianos se desarrollan en toda América Latina y en algunos poblados de los Estados Unidos también, igualmente que en el Caribe, en Cuba, en Puerto Rico, en República Dominicana, encontramos algunos vestigios de muros y cristianos, especialmente en República Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba, el único grupo que aparecía en Santiago, dejó de aparecer hace como unos 40 años, más o menos, y luego también lo vemos en las Filipinas y lo encontramos en Croacia, también como parte de estos grupos de muros y cristianos y como una tradición exportada culturalmente por estos españoles del siglo XVI. Bernal Díaz del Castillo, en este texto tan bonito, tan interesante, que se llama Historia de la Conquista de la Nueva España, habla sobre cómo en un recibimiento que le hacen a Hernán Cortés, lo reciben como un espectáculo de muros y cristianos. Pues quiero decir, ya el recablo de canoas que teníamos, ya mandado a que estuviesen aparejadas y atadas, de dos en dos en el Gran Río, junto a la villa, que pasaban de 300, pues el gran recibimiento que le hicimos con arcos triunfales y con ciertas emboscadas de cristianos y moros, y con otros grandes regocijos e invenciones de juegos, y le aposentamos lo mejor que pudimos, así a Cortés como a todos los que traían su compañía. Es el recibimiento al vencedor. 1521, esta es la primera referencia que yo encuentro sobre muros y cristianos en nuestra América. La primera referencia. ¿Habrá otra? Probablemente haya otra, pero yo no la he encontrado y no la veo por ningún lado. 1521 es un momento muy importante, es el momento de finalización de la conquista de la Nueva España. Se ha vencido y ya se comienza con las ideas de cómo entrar al resto de Sudamérica, particularmente Centroamérica, mientras Pizarro y Bajo Núñez de Balbúa están en la Sudamérica más grande. 1521, Bernal Villas del Castillo, pero esta es la única referencia. La otra referencia la tenemos con Motolinia, quien informa que en 1539, entre Cala y México, hay una representación de la conquista de Jerusalén. 1539, obviamente esta es una representación española. Ante un grupo de unas 1.500 personas. Esto está escrito en Historia de Indios de la Nueva España, en el año 1542, y Francisco Juan de Troquemada en 1557, en la monarquía indiana, también expresa cómo se prepara una obra sobre el apóstol Santiago y cómo se representa durante tres horas. Un poco más cercano a nosotros, en 1776, Cortés y Larraz menciona dentro de este texto llamado Descripción Geográfico Moral de Guatemala, cómo en San Pedro Mazahuat, en el centro del país, muy cerca del lago de Ilopango, hay una representación que se hace en una noche, que a él le parece una representación de moros cristianos, y que le suena a una bullanguería. En 1776. Entonces ya tenemos las referencias. Hay otras referencias también sobre esto que podemos ir encontrando, pero estas son referencias que nos llevan a decir que el tema de moros cristianos es un tema que viene desde la colonia misma, y viene desde la colonia misma como un aspecto útil, instrumental, para poder generar un proceso de evangelización que tuviera además incidencia en lo ideológico de los indígenas. La integración cultural, entonces, nosotros la vemos, la hemos percibido, la hemos comprendido como parte de los elementos instrumentales para generar esta vinculación cristiana de los indígenas, además de eliminar algunos aspectos de la cultura indígena e introducir aspectos de la cultura española. La celebración de las fiestas también tenía que ver con esto, todas las fiestas religiosas, la fiesta de San Juan, la fiesta de San Antonio del Monte, la fiesta de Santiago, la fiesta de San Cristóbal, la fiesta de Santo Tomás. Todas estas fiestas también forman parte de esta relación con los moros y cristianos, ya que en el caso nuestro, en el caso de este país nuestro, las celebraciones de moros y cristianos se hacen siempre vinculadas a las fiestas patronales, a las fiestas del patrono, que es el representante máximo cristiano religioso del pueblo. Uno de los elementos otros que hemos encontrado es que los textos se adaptan a un entorno más cercano. Si no son una copia calcada de los textos originales, aunque su fuente son los textos originales, hay elementos que se van traduciendo. En uno de los textos, por ejemplo, que se usan, aparece el rey Moctezuma. El rey Moctezuma no tenía nada que ver con los españoles de finales del siglo XV. Sin embargo, allá aparece Moctezuma. Obviamente, esto es una introducción que se hace por parte de los indígenas para poder, yo decía antes, tropicalizar estos textos y adaptarlos a un entorno cultural más cercano. Así como aparece el cuto partideño también. Y explicaba también que hay un texto en Jutiapa que obedece a esta representación de moros y cristianos, pero que no se llama representación de moros y cristianos, sino que se llama La danza de la conquista, y no son moros y no son cristianos, sino que son españoles versus indígenas. En este texto de Jutiapa, ahí pegado a la frontera de Guatemala, lo que sucede es que los indígenas son los vencedores en esta historia. No solo son los vencedores, los trajes de los indígenas son más vistosos que los trajes de los españoles. Y además, los indígenas no usan máscaras. En este caso muy concreto, que las máscaras son utilizadas precisamente para reflejar una identidad que no tiene y que lo vemos en el tema de los moros y los cristianos. Y el tema de la apropiación, ¿verdad? Obviamente hay una apropiación de la cual hacen gala a los indígenas para decir, esta es una historia nuestra, aunque no lo sea. Esto nos pertenece, aunque sea una cuestión que ha sido sincretizada. Pero son elementos de la integración cultural que vamos encontrándonos en el desarrollo de esta historia. Una de las cosas que ha tenido un efecto importante en el desarrollo de los moros y cristianos fue el año 1932. Si bien es cierto, hay un proceso largo, yo digo, exitoso de introducción de un elemento cultural como es esta festividad de moros y cristianos, también exitoso porque todavía perdura. Después de 500 años seguimos hablando de moros y cristianos. Pero en el año 1932 tenemos una situación que refleja muy probablemente un obstáculo para el desarrollo, para el crecimiento de los grupos y quizás para la eliminación. En 1932, como sabemos todos los que estamos aquí, se da esta masacre, se da esta confrontación, este levantamiento indígena, que algunos dicen levantamiento indígena campesino y además comunista, yo no lo creo eso, creo que se forma parte de estos mitos que se van armando y probablemente de ideas que se van introduciendo para validar algunas acciones, pero 1932 termina con una cantidad exagerada de indígenas que algunos dicen 5.000, los que están pensando un poco más desde una perspectiva ideológica que favorece a quienes han desarrollado este masacre y otros dicen 30.000 que obedece a otra perspectiva ideológica. Yo me quedo con 20.000. Yo no creo que estos dos extremos sean correctos porque tampoco tenemos datos estadísticos, son apreciaciones numéricas las que tenemos. En 1932 hace que los indígenas primero mueran en una cantidad enorme y luego además hay una afronta cultural, ¿verdad? Yo no veo 1933 con celebraciones de moros y cristianos porque eso implicaba además mostrarse como indígena que era una de las una de las cualidades y condiciones que existían para poder ser eliminado o bloqueado dentro de cada uno de los municipios. No veo yo que en 1932, 1933, 1934 haya pasado el hecho de tener festividades de moros y cristianos con participantes indígenas. Sin embargo, el occidente del país es uno de los una de las regiones en donde todavía permanecen muchos grupos de moros y cristianos. Algunos han desaparecido, algunos obviamente no existen más, algunos probablemente dejaron de usar estos trajes para la festividad y dejaron de tener esta relación tan cercana con la iglesia católica. Pero en 1932 es un hito en la historia relacionada con moros y cristianos. Hace algunos unos años, unos cuatro años, tres años, probablemente conversaba con uno de los escritores que trabaja más en los temas de la música indígena y él me expresaba que había tenido a la vista un documento que decía que a finales de los años 70 había alrededor de 114 grupos de moros y cristianos o de historiantes en El Salvador. Esto no lo he podido comprobar, he comprobado una cosa, un número mucho más modesto que esto, pero eso expresaba que había y si eso fuera cierto, por ejemplo, tendríamos que pensar qué pasó, qué sucedió durante el conflicto bélico en El Salvador que también debe haber tenido un efecto en el desarrollo de los grupos de moros y cristianos, particularmente en las zonas de guerra, Chalatenango, Cabañas, Morazán, San Vicente, Cuscatlán, Usulután, San Miguel, La Unión, en donde muchos municipios, por ejemplo, fueron desaparecidos durante la guerra y se renovaron posteriormente municipios como San José Las Flores, como Aguacayo, mismo que Aguacayo nunca ha logrado levantarse totalmente, como Joateca, como Terancingo, San Fernando, Meanguera o Perquín, y que posteriormente se repoblaron en muchos de estos casos. ¿Cuántos de los municipios que no he hablado acá tenían festividad de moros y cristianos y cuántos de estos desaparecieron? Ahora no lo tengo suficientemente claro, más bien tengo claro dónde existían algunos de estos que fue lo posible de recuperar porque una buena parte de nuestra historia se fue con 1932 y otra parte de nuestra historia desapareció con 1980 y 1992. En estos dos periodos hay un fuerte despoblamiento de muchas ciudades, de muchos lugares y además desaparecidos muchos textos, muchos documentos en las iglesias, particularmente la iglesia de Aguacayo, por ejemplo, es una iglesia que fue totalmente destruida, que todavía no se logra levantar y que tienen ahora una pequeña chamba para poder desarrollar las misas para San Luis Aguacayo. Entonces, dos momentos trágicos de la historia, pero no son los únicos que pueden haber hecho un obstáculo para el desarrollo de los grupos de historiantes o de moros y cristianos o si se quiere para el afianzamiento de la tradición esta que es tan nuestra a pesar de que viene de fuera, que se siente tan nuestra y que María de Barat ha dicho ya, expresado ya, que es la tradición más importante del Salvador en términos de una danza. Yo creo que sí, yo creo que sí, creo que por eso enamora también tanto. Yo creo que el tema de la globalización y la tecnología pega tanto que también muchos jóvenes que quisieran en algún momento haber participado en los grupos de historiantes o de moros y cristianos ahora no lo desean más, ahora parece más interesante bailar otros ritmos y visualizar otros elementos de detalle en términos de la música y en términos de los textos y en términos de los cuentos y en términos de las historias que se refieren más a lo que aparece dentro del YouTube y dentro del Instagram y ahora lamentablemente también dentro del TikTok. Bueno, la globalización y la tecnología tiene una fuerte influencia también en el desaparecimiento de las grandes y profundas tradiciones que tiene nuestro país. Ya me lo contaban en Cuisnagua, ya me lo contaban en Santo Domingo de Guzmán, los jóvenes no quieren verse como historiantes, no quieren verse como moros y cristianos porque eso los hace parecer indígenas y desde la perspectiva de lo que han aprendido en términos de la comunicación más global lo indígena es un poco despectivo desde la perspectiva de ellos. Entonces, tres cosas que me parece que han tenido un efecto importante en las limitaciones de los historiantes. La globalización, la tecnología en 1932 y 1980-1992. Le presento el centro del asunto. Este es el centro del asunto son los grupos de historiantes que han desaparecido y los grupos de historiantes que están existentes ahora en el país. Yo quisiera que todo esto realmente fuera grupos existentes. Sin embargo, por ejemplo, en el departamento de Huachapán solamente tenemos ahora mismo un solo grupo que es el grupo de Tacuba. Los grupos, otros dos grupos, tanto el de Hayake, perdón, tanto el de el de Ataco, como el de San Pedro Pustla, ya no existe y el de San Pedro Pustla dejó de existir hace alrededor de 15 años ya. Luego en Sonzonate tenemos uno que ha desaparecido y alrededor de siete más que sí están vigentes, ¿no? El de Cuisnagua, Patelizalco, Nahuizalco, Salco Atitán, Santa Catarina, Mazahuati, Santo Domingo de Agumán y San Antonio del Monte que bien podría porque tiene la iglesia católica que tiene mucha influencia en San Antonio del Monte y a la cofradía de San Antonio es muy importante, el grupo de San Antonio del Monte no está. En Chalatenango extrañamente solamente tenemos un grupo que es el grupo de Tejutla. Digamos que la mayor cantidad de grupos las encontramos en esta cordillera, en la cordillera Apaneca y la Matepec y la cordillera del Bálsamo que además son dos cordilleras en las cuales existen la mayor parte de los pueblos indígenas que todavía mantienen una enorme tradición. En Cuscatlán solamente Santa Cruz Michapa existió en algún momento ahora, no existe más, desapareció. En San Salvador que es una ciudad grande, enorme, pero que parece haber tenido muchos pueblos de indígenas en su alrededor, aquí existieron 16 grupos identificados con nombre y apellido y solamente 11 vivos en la actualidad. Así, en Ciudad Delgado tenemos los tres grupos vivos todavía, el de San Sebastián y el de San José Cortés y el de San Laureano. Tenemos en Soyapango un grupo de Soyapango que estaba dedicado a Nuestra Señora del Rosario y que ya no existe. En Antiguo Cuscatlán hace como 15 años también desapareció el grupo de los Santos Niños Inocentes de Antiguo Cuscatlán. En Panchimalco el grupo está totalmente vivo, muy, 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 muy vigoroso. En Mexicanos desapareció el grupo que estaba dedicado a Nuestra Señora de la Asunción. Es con Catacingo, Concepción de María también desapareció. Y en San Martín desapareció hace unos ocho años el que estaba dedicado a San Martín Obispo Mártir, y en San Salvador hay un grupo muy, 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 muy peculiar que es un grupo privado que ha sido montado desde una iniciativa privada a partir de visitar también España y encontrarse con estos moros y cristianos sin que a uno se entusiasma cuando ve esto y entonces se montó un grupo de moros y cristianos de gente que no pertenece a ninguna etnia indígena y que más bien personas que tienen unas ciertas comodidades y que no están vinculados a, por lo menos no están vinculados a los pueblos indígenas. Pero existen estos y están desarrollando actividades por lo menos hasta el año pasado. Este año no los he visto por ahí. Luego está el grupo de San Antonio Vá, el grupo del Cantón El Carmen, Santiago Texacuangos y Santo Tomás Texacuangos tienen su propio grupo y en La Libertad en esta cordillera el Bársamo y La Libertad encontramos a Huizúcar, a Jayaque, a Jicalapa y Tanique, San José Tanique. San José Tanique se presentó la última vez hace dos años y antes de estos dos años se había presentado así a cinco años. Es un grupo muy inestable y probablemente probablemente desaparece. En San Vicente encontramos tres grupos. El grupo de Apastepeque, el grupo de Agua Agria, San Francisco Agua Agria se llama y el grupo de San Vicente mismo. El grupo de San Francisco Agua Agria este no está en ningún mapa en ningún lado y fue una pura casualidad que me los encontré en un trabajo relacionado con otra festividad que la festividad de Santo San Dominguitos de Santo Domingo de Guzmán y este es un grupo que no se reconoce en ellos así mismo no se reconocen como historiantes se reconocen como los turcos pero el tema de los turcos también es un tema relacionado con los moros y cristianos así que la vestimenta y el baile es más o menos más o menos igual en Hilo Vasco tenemos un solo grupo el grupo del Cantón Las Huertas que después de 10 años el año pasado recién montó una presentación en frente de la iglesia y en La Paz en donde están los tepezontes San Juan y San Miguel los nonualcos San Pedro y San Juan y había uno de San Francisco Cochinameca que estaba dedicado a San Francisco de Asís que ya no existe luego en Alegría tenemos San Miguel Arcángel en San Miguel el grupo de Moncagua que todavía está vigente y en la unión un grupo muy muy vigoroso que es el grupo de Conchagua total tenemos 33 grupos existentes en la actualidad más 12 grupos que están desaparecidos que dejaron de existir en resumen nosotros podemos ver entonces que todo este tema de los historiantes es una tradición que va desapareciendo por pocos que se va diluyendo a través del tiempo a partir de varias condicionantes lo vimos en 1932 lo vimos en 1980 y probablemente estamos viendo algunos de los reflejos existentes hoy en el año 2020 con el tema de la tecnología la tecnología que hace tanto bien sin la cual no estaríamos reunidos ahora también ha tenido un efecto dentro de la población más joven de los pueblos indígenas algunas conclusiones que podemos sacar de esto miren primero la primera conclusión es que los historiantes llegan a nuestra cultura a partir de un periodo prehispánico colonial incluso perdón a partir de un periodo colonial incluso entre los miembros de los grupos de historiantes hay unos que perciben inquisnados por ejemplo que me lo han dicho esta es una danza de nuestros antiguos y yo me quedo callado y a veces me he preguntado si debería decir o no efectivamente pero creo que es un poco intrometerse introducirse dentro de algunos elementos culturales acerca de las historias pasa igual también alguna gente piensa que la danza y los textos son totalmente originarios otros lo saben o lo presumen en español el contexto festivo siempre es un contexto religioso vinculado a la fiesta católica patronal siempre no hay de otra manera y las características de los indígenas son casi siempre indígenas y algunos mestizos como pasa en el caso de Hayake los que se consideran menos mestizos ven la danza como una tradición indígena e incluso en algunos casos la gente los jóvenes no quieren participar por esta por esta visión de lo indígena que lamentablemente persiste en el país la música totalmente local cornetas y tambores fueron sustituidos por el pito y el carrizo o la caja de tambor en cuanto a los historiantes y la población a a la población le encanta ver estos trajes coloridos y estas danzas con los machetes pero muy poca atención ponen a los textos al parlamento quizás esto tiene que ver digo yo con la utilización de las máscaras las cuales en muchas ocasiones no permiten que la voz sea amplificada para el público que lo ve y estas danzas de tres horas que existían previamente o de dos horas que podrían darse como en el caso de Salcoa Titán ahora se reducen a 15 minutos a la presentación de 15 minutos en los cuales se presenta el grupo que eso es un deterioro para la tradición porque los elementos de la tradición que incluirían la danza la música el baile los trajes etcétera estos en este caso van desapareciendo los más jóvenes no desean participar particularmente de algunas de estas de estas actividades de los grupos de moros y cristianos en cuanto a la evolución bueno hay un número un determinado de grupos en el país a pesar de estos 114 que alguna vez me dijeron yo esto no lo creo completamente porque no tengo la evidencia de eso tenemos una reducción notable desde 1977 hasta la fecha el grupo total identificado en El Salvador ahora son 45 lo cual podría sumarse algunos más no tenemos idea de cómo hacer una investigación en los casos de los pueblos desaparecidos y en los casos de indígenas que fueron arrasados también en 1932 pero los grupos identificados son un total de 45 grupos identificados una autopercepción de los participantes de los moros y cristianos o historiantes es el orgullo ¿por qué participa usted aquí? porque la gente me mira la gente viene y toma videos y se lo lleva después y lo suben al internet la inclusión de las mujeres en la historia es más limitada en varios casos la expresión fue mire las mujeres son poco aptas para ser historiantes no es que esto sea cierto esto es lo que algunos de los hombres historiantes expresa es más penosa y es menos sable sin embargo tenemos un caso el caso de Johanna que en Pachimalco participa como un historiante hombre y que es fenomenal un caso único dentro de la historia de los grupos de moros y cristianos el pronóstico de la existencia de los historiantes el peligro de la globalización de la cultura el avance de la tecnología y de la funcionalidad de la tradición es decir si esta tradición la gente le sigue teniendo amor y le da sentido podría ser una limitación para el desarrollo todavía de los grupos de moros y cristianos o historiantes aquí uno de los historiantes el historiante de San Pedro Púxtla que ahora ya no existe ¿no? el último de los historiantes de San Pedro Púxtla estuvo vivo alrededor de hace 15 años no más pero esa es una foto del museo de la palabra y la imagen con esta visión de este traje tan lindo de un moro con flores y todo lo demás y espejos lindísimo lindísimo bueno estas cosas son las que quisiéramos continuar bien muy bien estamos listos entonces para poder escuchar a ustedes sus comentarios sus preguntas sus agregados también que vendrían a sumar a este trabajo pues si quieres te leo Julio algunas preguntas que empiezan a surgir María Aurora mencionaba en la actualidad existen grupos de historiantes en nuestro país de ser así ¿cuántos grupos quedan? sí sí bueno el número de historiantes identificados a lo largo a lo largo del siglo XIX y hasta en nuestro perdón a lo largo del siglo XX siglo XXI identificados con precisión con nombre y apellido incluso parlamento son 45 de estos han desaparecido 12 el número identificado ahora mismo vivos existiendo vigentes son 33 también menciona César Méndez si tendría usted datos de cuántas morerías existen en el país dice yo únicamente conozco la de Celio López quien elabora las máscaras para muchos grupos del país es obvio esto que digo por el estilo del tallado de sus máscaras y los documentos de Celio que muestran fotos y pedidos de estos grupos sí el número de morerías como tales no sabría decirlo es decir tampoco estoy seguro que lo de Celio sea una morería quizás sí ¿verdad? pero a mí Celio me parece interesante porque su grupo se monta a partir de la migración que tiene de Cusca Tan 5 para San Antonio Abad a inicios del siglo XX 1904 y Celio bueno Celio es un promotor increíble de la cultura que no solamente habla del tema de moros y cristianos sino que además habla de otro montón de tradiciones para los cuales desarrollan fiestas y trajes y son los grupos más importantes participando en San Salvador es el grupo más importante me parece además Celio ha tenido en 2014 probablemente creo que fue Celio tuvo un premio de cultura otorgado por el Centro Cultural El Salvador Estados Unidos también lo cual le ha dado también este respiro y además un oxígeno para poder mantener esta tradición como morerías no lo sé lo que existe más si son cofradías y en cada uno de estos lugares en donde existen los grupos de moros cristianos existen cofradías gente que está preocupada por mantener la tradición por divulgar la tradición y por tener una fiesta después de la presentación una fiesta que incluye tengo que decirlo verdad una fiesta que incluye bastante chaparro he estado en estas fiestas y lo he pasado muy bien El Sázarate pregunta que interesante saber la historia en Aguizalco he visto unos grupos para las fiestas de San Juan y se mantiene ¿cómo seguir estas tradiciones? ¿cómo mantenerlas? quiere decir ¿cómo poder fomentarlas? yo creo yo creo que yo creo que primero los grupos de historiantes son grupos que están vinculados a la iglesia como en el caso de San Juan en donde hay dos cofradías que se mantienen vigentes pero una de las cuales es más importante que es la cofradía de San Juan San Juan Bautista los grupos de moros y cristianos son grupos de indígenas que no siempre tienen los suficientes recursos yo pienso que una manera de mantener viva la tradición desde nuestra posibilidad ¿verdad? desde lo que podemos hacer nosotros son dos cosas uno es divulguemos mucho más la tradición a partir de vídeos que se pueden hacer escritos textos artículos sobre este asunto y la otra es promovamos el apuntalamiento financiero para la compra de los trajes miren en Jayaque por ejemplo los trajes de muros y cristianos llevan los adornos hechos de pajillas de pajillas de plásticas y los adornos son de pajillas plásticas y en el caso de San Francisco Agua Agria son yo creo que son manteles los que usan para poder llevar sus capas y las coronas que llevan de moros o de turcos como ellos le llaman son coronas hechas de papel con papel lustre y otro papel brillante que las usan para que parezcan para que simulen ser coronas de metal pero una forma de mantener esto es ciertamente el apuntalamiento financiero así como la divulgación creo que eso hace muchísimo bien especialmente en los lugares en donde las dificultades financieras y ahora ahora mismo cuando la pobreza en este país ha crecido probablemente un 20 un 30% con la pandemia ahora es mucho más importante hacer para que el otro año tengamos más festividades no sé si esta pandemia va a terminar eliminando dos o tres de los grupos ojalá que no gracias Julio y aprovecho para recordar a los panelistas que el apartado para enviar las preguntas es donde aparece preguntas y respuestas no en la parte del chat esas son las que vamos a estar leyendo Marielosa Cebo hacía una pregunta bueno mencionaba buenas tardes gracias por esta presentación tan importante tengo curiosidad respecto a si hay un significado de los animales y criaturas que tienen los sombreros de los moros los vienes en Pansimal que ningún miembro del grupo pudo decirme lo que significaban sí y lo vas a encontrar estas sirenas que son en algunos casos estas serpientes en otros casos y lo vamos a encontrar en otros grupos en los grupos casi en todos los grupos existen estas estas figuras que en el caso de las sirenas por ejemplo es una figura mítica fantasiosa pero hay otros casos en los cuales sí se encuentran las figuras como las serpientes los caballos que están identificados expresamente no tenemos yo tampoco tengo una una respuesta de parte de la gente sobre el significado sin embargo hay un amigo nuestro que trabaja en el área de Ciudad Delgado que me expresaba que esto corresponde a lo que nosotros consideramos nuestros nahuales y esto es la representación de una imagen que le protege al moro también mencionaba Celeste Aquino preguntaba en términos generales quisiera saber qué se busca representar con la danza de moros y cristianos que entiendo que son los historiantes sí son los mismos historiantes en algunos casos en algunos casos se llama en Filipinas se llama el moro moro en el área de de Guatemala se llama la danza de la conquista en México le llaman la danza de la historia en el caso nuestro se llaman los historiantes bueno los historiantes son una representación de la historia y particularmente de la historia cristiana europea pero los historiantes nuestros en el caso de El Salvador han hecho adaptaciones para introducir bien personajes o bien elementos particulares que le dan un giro a esa historia original aquí tengo las preguntas y yo puedo irlas viendo si quieres Cristina porque el uso de máscaras pues el uso de máscaras está relacionado con la identidad que se quiere adoptar nuestros indígenas no tenían una cara de moro tampoco tenían una cara de español entonces usaban máscaras de moros y de cristianos las monedas y espejos forman parte de esta identidad de los moros utilizar los espejos era como utilizar los elementos brillantes que tenían los trajes de los moros que obviamente no son exactamente iguales a lo que había entonces y en el caso de Panchimalco que se usan monedas también está relacionado con eso ¿los viejos de agosto eran una variante? no no los viejos de agosto no son una variante de esta danza los viejos de agosto son una una chusquería una danza de entretenimiento y de y de risa ¿no? no es no están relacionadas aunque en muchas ocasiones podrías tener viejos de agosto y a la par tener este moros y cristianos y luego tener además chapetones juntamente dentro de la misma fiesta que bueno que es es lo que se busca para poder entretener a la población hay un marco legal de protección para esta danza no existe todavía si hay un marco de protección para la danza del tigre y el venado lo cual ya es patrimonio nacional por decreto pero todavía no tenemos para la danza de los moros y cristianos yo espero que una vez que tengamos el documento completo y presentado como parte de un trabajo que está haciéndose el ministerio de cultura que ya tiene mucha información sobre esto indique la posibilidad de convertir a la danza de moros y cristianos en una danza patrimonio nacional que sería que sería fabuloso sería una cosa muy bonita porque eso implicaría también la protección a la danza y el fomento mismo de la danza ¿sabes? si existen otro tipo de investigaciones como la danza del tigre y el venado bueno la danza del tigre y el venado yo entendí que el ministerio de cultura había hecho un trabajo desde patrimonio intangible me parece y a partir de lo cual se le otorgó la calidad la característica entonces de patrimonio nacional hay algunos aspectos que se pueden identificar según la región o el territorio según la región los aspectos las características de las regiones son las las sierras y según la población es población indígena entonces si se pueden caracterizar en términos de quienes son indígenas cristianos vinculados a la iglesia en casi todos los casos sobre el simbolismo de la indumentaria si la indumentaria tiene su propio simbolismo pero pero son diversos simbolismos porque muchos grupos tienen diversos diversos símbolos en algunos casos por ejemplo los grupos de cristianos tienen a San Sebastián San Sebastián Mártir San Sebastián Azaetado y lo tienen dibujado en otros casos tienen a Cristo y obviamente son el reflejo de la identidad del grupo ya sea de moro ya sea de cristiano y en el caso de los moros estrellas y lunas aparecen siempre o casi siempre dentro del indumentario se compara con lo que pasa en El Salvador en Honduras y Nicaragua yo creo que hay mucho parecido con lo de Honduras creo que hay una similitud con el guguense en Nicaragua el guguense yo veo al guguense veo los trajes de los guguenses y el macho ratón también le dice y digo estos son moros y cristianos son historiantes a mí no me queda ninguna duda en el caso de Nicaragua los grupos son una desviación una variante de los moros y cristianos en el caso de Honduras sí son pero en Honduras los grupos de moros y cristianos usan trajes azules y rojos a diferencia de lo que pasa en el caso nuestro que usan trajes muy coloridos se ha hecho una comparación entre los símbolos entre los historiantes que se han mapeado máscaras que permita conocer si se han retomado elementos culturales propios de su región dada la diversidad yo lo que he encontrado son más elementos simbólicos religiosos cristianos eso es lo que veo y lo veo en casi todos los trajes y si no son elementos cristianos religiosos entonces lo que veo son lunas y estrellas bastantes la danza del tigre y velado no son cosas diferentes tigre y venado es una danza prehispánica moros y cristianos es una danza colonial te pediría que como se está grabando la sesión si nos haces el favor de leer la pregunta completa para que quien pueda ver luego el video sepa de que estamos hablando gracias sepa perfecto ¿qué estrategias serían las más recomendables a nivel de comunidad para fortalecer a estos grupos? bueno yo expresaba estas dos posibilidades la difusión y el apoyo financiero el grupo por ejemplo de Salco Atitán es un grupo formado por jóvenes que tienen 16 años que se salen de todo el esquema de todos los otros grupos en donde los jóvenes no quieren saber nada pero hay habido un impulso de un maestro el maestro Fidel Cortés que ha apoyado financieramente para crear este grupo que se ha enseñado porque él es un él es un maestro en todos los temas relacionados con tradiciones y culturas y ha apoyado pero este es el único grupo en donde veo muchos jóvenes las estrategias digo dos estrategias difusión y apoyo financiero existe desde el estado programas o iniciativas para el fomento y difusión de esta tradición que permitiera a la vez pensar en la inclusión de los jóvenes en estas manifestaciones no hay un programa estatal dirigido al fortalecimiento de la tradición yo sin embargo creo que desde la iglesia desde las casas de la cultura desde las universidades se pueden montar programas que sirvan para poder fortalecer esta tradición el caso de Hayaque el caso de Moncagua el caso de Conchagua en donde la casa de la cultura está permanentemente preocupada por eso son casos ejemplares pero no son los únicos hay más todavía y en el caso de las universidades a mí me parece que podemos creo que podemos hacerlo montar grupos de historiantes en las universidades con estudiantes de primero segundo hasta quinto año y que estos sean representantes también de esta tradición yo lo creo esto si lo creo firmemente no veo un programa o una iniciativa desde el estado para fortalecer y fomentar esta tradición más allá de lo que sucede con las casas de la cultura ¿tendrá el Ministerio de Cultura algún proyecto para rescatar esta tradición de la danza? yo creo que no se trata de rescatarla porque la danza está vigente tenemos 33 grupos en el país que están ahí vigentes no hay no veo un proyecto creo que hay un proyecto de estudio pero no veo un proyecto para poder hacer estas cosas que estamos diciendo como es el tema de financiamiento difusión grabación enseñanza dentro de las escuelas enseñanza dentro de las universidades creo que eso no pasa en mi caso yo lo hago soy profesor universitario lo hago con mis estudiantes pero no es una cosa que suceda creo yo con todos los docentes ni en todas las universidades ¿qué rol deben desempeñar sectores como el gobierno la empresa privada los medios de comunicación en función de preservar los estudiantes que nos debemos o nos debemos resignar a que desaparezca bueno eso que había dicho previamente y mantener las tradiciones que existen dentro de las de las festividades patronales todos los pueblos del país tienen una festividad patronal todos porque en todos los pueblos hay un santo dedicado hasta en Olocuilta que es mi pueblo el santo de Olocuilta ustedes quizás no lo saben lo sabemos algunos pues es San Juan San Juan Olocuilta y mi pueblo se llama San Juan Olocuilta y la fiesta de San Juan entonces debería tener el apoyo de la municipalidad y de las municipalidades para poder generar el aparecimiento de esta danza que ojalá se presentara no solamente como una danza sino además como un teatro de la calle que eso es mi propuesta sería formar con los presentes un comité que bonito este un comité se organizara para promover actividades para apoyar económicamente a estos danzantes me encanta esa idea sería una cosa fabulosa y no es mucho dinero si lo que queremos es que tengan trajes trajes dignos y esto indiquen ellos cuál es el tipo de traje que se quisiera hacer me intriga el caso de Johanna porque no ha habido más representación femenina y se está haciendo algo para incorporarlas a la tradición fíjese que el caso de Johanna es un caso muy particular ejemplar creo yo un caso fabuloso ¿verdad? Johanna introduciéndose a eso pero la mayor parte de los grupos de moros y cristianos piensan que las mujeres no deberían estar en los grupos de moros y cristianos y solamente aparecen de vez en cuando como princesas a rescatar ¿no? pero pero en muchos casos los grupos los integrantes de los grupos piensan que 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 no tienen mucho que aportar yo sí creo que sí lo tienen mucho que aportar creo creo que no son penosas como dice alguno por ahí en uno de los una de las entrevistas pero es un poco duro con cuando uno está mayor como yo es un poco duro hacerlo cambiar de ideas ¿verdad? y creo que eso pasa también con ellos quiero preguntar ¿moros y cristianos puede ser un proyecto para ser considerado como patrimonio inmaterial? yo creo en El Salvador yo creo que sí yo creo que sí hace un par de años la encargada de del área de patrimonio en el Ministerio de Cultura me lo explicaba y me lo decía yo quiero ver este trabajo ya hecho para poder promover que tengamos a moros y cristianos o historiantes como un patrimonio nacional a mí me parece que sí ¿verdad? pero obviamente esto no depende de nuestro deseo sino más bien de las complicaciones e implicaciones políticas que pueden existir en los ministerios y las dificultades que podrían existir también ¿verdad? yo no creo que falte voluntad yo lo que sí creo que es que hay muchas complicaciones en términos políticos y también probablemente el tema financiero sea un aspecto que que limite esto Regina Hernández dice perdón José Manuel Zelaya dice ¿cree que sería bueno que la educación hubiera un apartado de nuestra cultura? yo creo que sí creo que debería ser una cuestión de decreto así como tenemos otros decretos para introducir elementos como la educación inclusiva como derechos humanos que están por decreto introducidos dentro de los planes de estudio deberíamos tener algo relacionado con estos elementos buenas tardes dice Regina que riqueza escuchado muchas gracias que bueno que bueno que le ha gustado como es percibido el grupo privado que mencionan no estar vinculados los integrantes a grupos indígenas y en su perspectiva respetan la tradición yo en el caso de este grupo que he visto una sola vez yo creo que ellos tienen una una visión más española y que no es exactamente lo que pasa con los grupos indígenas que asumen y transforman que estos textos incluso dando nombres y usando palabras que normalmente no se usan yo creo que aquí lo que hay es que es también bonito ¿verdad? una manera de repetir de replicar lo que sucede en España pero en una manera modesta porque explicaba a Cristina por ejemplo de que he visto las la el desfile de moros y cristianos de la fiesta de moros y cristianos 30 o 40 cuadras de moros y cristianos con diferentes trajes con diferentes colores y aquí lo que tenemos son grupos que tienen seis por cada cuadría seis moros seis cristianos y de repente tenemos también a un juglar en el grupo que se encarga también de hacer reír a los a la gente que está viendo en la tradición desde la academia ¿existen o promueven investigaciones antropológicas para profundizar este tema? respuesta marcelita sí sí desde la academia tenemos investigaciones para profundizar el tema ahora mismo tenemos un par de investigaciones sobre este tema con mis estudiantes y ojalá hubiera más docentes que se preocuparan también estoy seguro que más de algunos lo hará para hablar sobre el tema de moros y cristianos un programa de ¿existe algún apoyo o programa de fortalecimiento de estos grupos por parte del Estado? no lo conozco no lo sé yo creería que es más difícil pero no lo no lo conozco ¿la participación más activa del hombre en estas danzas tiene un significado especial o es una cuestión de un sistema patriarcal? aquí tenemos que ubicarnos en el siglo en el siglo XV ¿verdad? siglo XV no es el siglo XXI y esta es una danza que viene tradicionalmente desde el siglo XV entonces el sistema patriarcal que ahora llamamos un sistema patriarcal era realmente lo que la norma dentro del dentro del siglo XV y siglo XVI ¿cuál? claro que me gustaría que hubiera más más mujeres ¿verdad? pero bueno ¿cuáles son las principales diferencias que se observan entre los grupos de historiantes de acuerdo a la zona del país? los trajes la tela con la que son fabricados los trajes y los cascos en algunos casos el casco del caso de Tejutla por ejemplo el casco de moro es un casco como un cucurucho grande pero este no es el caso por ejemplo de Panchimalco en donde es un casco hecho más bien de morro en algunos casos y en otros casos un casco fabricado que es más bien semi redondo ¿no? si hay diferencias si son en este a los jóvenes si se les diera una ayuda económica se motivaran a participar y también darle mantenimiento a sus trajes yo creo que sí eso sería bueno al tener un origen español actualmente hay alguna danza similar que se haga en España si este con las diferencias culturales que hay ¿verdad? y con las diferencias en España por ejemplo hay una asociación de festeros de España que se encarga del tema de moros y cristianos y hay congresos internacionales de moros y cristianos en España son distintos hay hay diferencias pues ¿verdad? tanto en términos de la cantidad de la magnitud como de la calidad la danza de moros y cristianos es una herencia colonial adaptada a la cultura indígena sí eso es así lo percibo yo tiene muchos elementos coloniales pero está adaptada a la cultura indígena y lo expreso de una manera muy clara cuando digo que la evangelización tuvo un enorme éxito al poder contar todavía con grupos de indígenas después de 500 años que continúan con esta tradición yo me lo imagino lo que pasaba en el siglo 15 en el siglo 16 estoy seguro que lo que sucedió es que los sacerdotes enseñaron los textos y los parlamentos a los indígenas y en las fiestas patronales en las fiestas de los santos estos grupos de indígenas representaban a los moros y cristianos que no era parte de ellos sino que servía para el entretenimiento de los españoles que estaban ahí y eso se ha mantenido y se ha mantenido especialmente en poblaciones indígenas que tienen mucha religiosidad ¿qué proceso debe seguirse para declararse la danza con el patrimonio? ¿quién debe motivar esta iniciativa? generalmente lo hace el ministerio de cultura y se presenta como un decreto ley ¿sobre qué hablan los libretos o historias? puchica los libretos o historias hablan sobre el famoso rey de Toledo ¿no? la historia sobre el rey de Toledo la batalla de Francia hablan sobre todas estas son historias que están relacionadas con épicas religiosas en donde los santos toman un valor una postura importante muy importante pero de eso hablan los libretos o las historias que la pregunta me dice a mí que no les conocemos y es que la danza de muros y cristianos se presenta más como una danza que como un teatro en la región de Cabañas hay poca información sobre la cultura indígena y quizás nula sobre historiantes excepto en el caso de Cantón Las Huertas de Hilo Vasco eso es lo que existe en Cabañas y que el padre Reinaldo Rivas de Hilo Vasco renovó el año pasado después de estar más de 12 años sin sin que hubiera una sola presentación Reinaldo me invitó y me dijo venite Julio vamos a ver y fuimos y realmente es muy interesante el esfuerzo del padre Reinaldo para poder motivar ojalá que tengamos todavía mucho más de esto me parece que sentar una red de comunicación entre los grupos de repente podría funcionar compartir estrategias y experiencias fíjense que sí de hecho algunos se comunican y se comunican usando la tecnología lo usan por Facebook si usted escribe en el Facebook para buscar por ejemplo historiantes o muros y cristianos le van a aparecer una cantidad de grupos que ya tienen además páginas de Facebook para poderse comunicar y para poder difundir lo que están haciendo ¿quién enseña los bailes a los participantes? sí los abuelos los padres y generalmente son la gente mayor de la comunidad que ha tenido una participación muy orgullosa entre los grupos de muros y cristianos ¿cuáles son las principales danzas indígenas del país por zonas? esta es una pregunta un poco complicada para mí pero en el caso de Oriente por ejemplo los negritos y la los los negritos y el otro se me olvida en el caso de Cacao Pera el santo Tingo Tingo el cuche de monte y Tiri el venado y los historiantes es la la más representativa y digamos la que tiene una mayor fuerza como comentario en algunas ciudades hay dos santos para las fiestas patronales existe la patrona la virgen de los pobres y la copatrona ahí hay dos fiestas una fiesta patronal que le llaman la fiesta titular y la otra fiesta que es no recuerdo cómo le llaman esta otra fiesta pero tienen dos fiestas una fiesta titular y la otra fiesta que es patronal me parece que le llaman sí y en estas dos aparecen los muros y cristianos en San Antonio hay mujeres que bailan como historiantes Celio López lo promueve siguen siendo pocas pero las hay sí forman parte de las princesas en España también está la danza de muros y cristianos es originaria de ella y fue difundida durante el imperio español en todas partes donde España tenía control y poder político ¿dónde podemos leer bibliografías o investigaciones confiables sobre historiantes? si estas preguntas es en El Salvador hay cuatro textos del Salvador que se pueden leer los textos un texto de Mario Pleites es un texto corto pero interesante y bonito del que aprendí mucho un texto de Osvaldo Ruiz que es un texto del año 1961 que fue premio nacional de cultura perdón premio premio de juegos florales un texto de Doña María de Barata Cuscatlán típico y bueno y mis textos ¿no? eso son lo que se puede leer Francisco Santos saludo Julio Santiago Apóstol tiene una función dentro de la historia en sus parlamentos sí Santiago Apóstol forma parte de los parlamentos de Santiago Texacuangos es Santiago Apóstol pero no solo en Santiago Texacuangos déjame recordar donde más tenemos a Santiago Apóstol ah en Santiago Normalco también y las escuelas para el mes patrio no se sabe qué representar hablando sobre sobre los los libretos pregunta también Claudia Meyer que está como panelista entonces no puede hacer preguntas pero me pidió que por favor hiciese esta pregunta hay nuevas historias que se han escrito ¿se incorporan elementos contemporáneos en estos libretos? no 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 yo no yo no he visto nuevas historias las historias se van desarrollando por tradición desde la tradición oral y en pocos casos desde la tradición escrita no hay nuevas historias ¿sería una opción contactar a alguien para que enseñen a los jóvenes alguna danza de historiantes? yo creo que sí en las escuelas sería una cosa bonita difundirlo desde los grupos de padres de familia desde los grupos de comités de escuela que se contratara a uno de los de los historiantes para poder enseñar el baile la persona más conocida en San Salvador pero no el único pero la persona más conocida en San Salvador es Sergio y Sergio es muy bueno pero está también la gente del Cantón El Carmen está la gente de Ciudad Delgado también está la gente de Santo Tomás y está la gente de Santiago Texacoangos que están cerca de nosotros para poder apoyar esto han realizado presentaciones en el exterior de los historiantes que ahí siempre solo es el ballet folclórico en este sentido ¿qué forma se puede promocionar a los historiantes en el exterior? ¿hay videos bien elaborados que se puedan utilizar? sí hay videos muy bien elaborados y existen varios videos de estos en el YouTube para poderlos visualizar no han sido elaborados de una manera profesional porque como bien dicen los historiantes la gente llega y saca el teléfono y entonces toma el video pero no son tan profesionales podrían hacerse de una manera profesional ahí la televisión educativa nacional tendría un papel importante para poder montarlo y además para poder difundirlo el año antepasado estábamos pensando con unos amigos creo que con Jordan que está aquí también estábamos pensando sobre las posibilidades de montar un congreso de moros y cristianos en San Salvador lo discutimos también con otro amigo Eric Doradea bueno todavía tenemos estas ideas y podrían bien hacerse para poder promover mucho más ¿qué pensaban los españoles del hecho que bailaban las personas indígenas en este baile? una pregunta difícil para mí como para decir qué pensaban lo que tengo claro Ivette es que los sacerdotes introdujeron el tema de moros y cristianos para poder enseñar la fuerza del dios todopoderoso cristiano a los indígenas y además lo hicieron que expresaran como participantes de este de este teatro de la calle eso mismo en presentaciones que incluían a españoles que estaban mirando esta representación y por eso el uso de las máscaras el uso de las máscaras de moros y cristianos y probablemente por eso también el hecho de que los indígenas hayan tenido que aprenderse de memoria todo este asunto es que ha servido la tradición para poder hacer sincretismo del parlamento del texto de otra manera lo que podríamos tener son comprar los parlamentos en España que existen y que se pueden comprar y traerlos para ser difundidos como la historia original lo cual sería una réplica solamente y no sería una apropiación que es como lo vemos ahora que se sabe sobre los tabales de Ereguayquín yo no conozco el tema no conozco el tema de Ereguayquín los tabales no lo conozco hay otro texto que se puede leer que se llama El esplendor de la lea de arcilla de Ricardo Lindo también también exactamente en San Antonio Abad bailan también como moros no solo como princesas muchas gracias César que bueno eso en Zacatecoluca tenemos una sola fiesta patronal y cada día tiene su día de misa y procesión ok perfecto muy bien muy bien ahí sobre los pueblos y lo que sucede en cada pueblo yo creo que que la gente que vive ahí la que tiene la palabra yo la verdad es que me he corrido este país para poder hacer este trabajo pero como ustedes sabrán eso de llegar tres días cuatro días a un lugar no le da todo el conocimiento y más centrándose solamente en el tema de los moros y cristianos bien eso es todo yo creo que si hubieran otras preguntas pues igual podemos hacerla mi correo electrónico es julio martínez ribera arroba gemail y punto com y luego podemos tener un intercambio incluso documentación estamos en esto cristina también había otra pregunta por parte de marielba que también está como panelista porque ella va a impartir el tema de afentigenismo en la última sesión que también preguntaba cuántos son los parlamentos que ha logrado identificar cuarenta y nueve cuarenta y nueve parlamentos esos son los que logran identificar cuarenta y nueve en algunos en muchos casos hay repetición de textos que se que se logran encontrar que están en diferentes en diferentes grupos de moros y cristianos hay grupo hay un grupo bueno Celio tiene alrededor de treinta y ocho cuarenta cuarenta textos Celio tiene casi todos y hay grupos que tienen diez hay grupos que tienen doce grupos que tienen un solo parlamento grupos que no tienen parlamento como el de Salco Atitán que solo es danza quince minutos o sea hay una variedad de cosas pero los que yo he logrado identificar con números son cuarenta y nueve nombre y apellido de cada uno de los de los parlamentos claro no sé si queda alguna otra pregunta por parte de los panelistas ha sido una sesión bastante rápida todavía nos queda un tiempo tenemos chance ajá si alguien tiene alguna alguna pregunta Julio estaban pidiendo tu tu correo lo escribo por acá no sé si nos hay quien nos dice que escribió una pregunta en el chat pero no sé si lo pueden poner en el apartado de preguntas y respuestas si nos hacen el favor porque con tanto comentario se nos pierden en este chat no sé quién lo está escribiendo en el chat no debería escribirlo ahí julio martínez ribera arroba gemail.com está ahí acá está Doris Trejo dice en la región de Cabañas hay poca información sobre cultura indígena y quizás nula sobre historiantes usted conoce algún tipo de representación de historiantes danzas o similar de la región de Cabañas creo haber comentado sobre esto creo haber comentado sobre Reinaldo Rivas el sacerdote Reinaldo Rivas en Hilo Vasco particularmente en el cantón Las Huertas de Hilo Vasco que hay un grupo que había desaparecido y que este sacerdote se encargó de motivar y el año pasado tuvieron una presentación y se hizo un pequeño artículo de 12 15 páginas sobre este asunto también ojalá se continúe con este con este esfuerzo del padre Reinaldo Rivas ahí en Hilo Vasco para poder mantener esta tradición y revivirla y sí revivirla César Méndez aquí hace el comentario de que en Instagram hay proyectos que se llaman Story Dancers fotos de diferentes grupos de danzantes y dice Julio en las plausibles fiestas reales hay menciones de danzas de historiantes en el área de Son Sonate es una pregunta yo más bien me parece un comentario de Marielba ¿no? me parece más un comentario que hay menciones de la danza de historiantes para 1700 de 72 es un comentario de 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 Marielba sí 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 hay fíjate que aprovecho para comentar solamente que en este trabajo de la investigación también me pareció bueno ver que pasaba en 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 el Caribe con los grupos de moros y cristianos y y me sorprendió mucho que en el Caribe solamente hubieran cuatro grupos de moros y cristianos dos en República Dominicana uno en Puerto Rico y uno que desapareció que estaba en 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 Santiago de Cuba en el el Carnaval de Santiago de Cuba en Cuba cuando he preguntado a un amigo mío que es el director del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana sobre los grupos de historiantes en 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 Cuba él me decía ¿qué es eso? me decía yo no lo conozco nunca lo he visto me pareció extraño porque él eh bueno porque él es una autoridad en el tema en el tema de la historia pero segundo porque no conocía el tema de Santiago y Santiago hago esto porque solamente había un grupo participando entonces ¿por qué en el Caribe hay menos grupos participando? ¿por qué no tiene esta riqueza que tenemos en el continente? por ejemplo en México hay alrededor de 500 grupos de esta danza y en Guatemala hay alrededor de unos probablemente unos 100 grupos de esta danza y uno de los más investigadores lo presentó Marielba hace algunos años Carlos 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 ¿qué Marielba? Carlos Rivas no Carlos un señor que ha hecho un trabajo muy importante que se llama el Atlas Danzario de Guatemala es un trabajo súper importante Carlos falleció hace hace año y medio más o menos lastimosamente René García gracias Marielba Carlos René García falleció hace como año y medio en diciembre y ha hecho uno de los trabajos más importantes y alrededor de 100 grupos en el caso de Guatemala 15 grupos identificados en el caso de Honduras 20 grupos identificados en el caso de Colombia alrededor de 15 grupos identificados en el caso de Lima es decir hay una vastedad importante en el caso de México mucho más grande pero en el caso del Caribe no no y todo a mí por lo menos todo me hace pensar que el hecho de que los pueblos indígenas fueron casi desaparecidos del Caribe y que lo que hubo fue una llegada más de afrodescendientes probablemente tenga algo que ver con esta poca evangelización que se pudo haber tenido por parte de los sacerdotes en el Caribe y todavía el tema religioso de los afrodescendientes en el Caribe todavía sigue siendo un tema importante pero es la religión más originaria de ellos eso es interesante en el Departamento de la Libertad existen historiantes sí este Jicalapa Talnique Tamanique sí hay hay grupos de historiantes en Tamanique Santa Úrsula me parece y es el lugar a quien se dedica una duda ¿hay algún tipo de danza que se conserve que no tenga sincretismo religioso? bueno lo que sucede es que las danzas religiosas todas llegan todas llegan con la cultura española todas son sincréticas ¿cuáles serían las diferencias no sé si has investigado sobre las diferencias concretas que existe en el baile de los historiantes o de moros y cristianos en El Salvador respecto a las que pueda haber en España o en otros lugares? bueno en El Salvador los primero la música la música está más vinculada a dos a dos dos elementos a dos instrumentos musicales el pito y el tambor generalmente en España tienes cornetas tienes gaitas y tienes tambores y luego los pasos que tenemos en El Salvador en la mayor parte de los grupos con algunas excepciones seguro pero la mayor parte de los grupos son pasos bastante simples que implican dos o tres movimientos de los pies pero no mucho más no hay una danza enorme si lo que hay es esta representación de la batalla que se logra identificar en casi todos los casos a veces con machetes de verdad de hierro y otras veces con machetes de palo de madera en el caso de España la festividad se ha quedado muy marcada en una fecha concreta y sin embargo acá vemos que está presente en diferentes momentos y en diferentes lugares ¿sabes a qué se debe esto? otra vez perdóname en el caso de España la fiesta de moros y cristianos está marcada en una fecha muy concreta del año es una fecha muy específica y acá puedes encontrar a los historiantes en determinados momentos dependiendo de en qué región ¿sabes a qué se debe? puedo imaginarlo puedo imaginarlo que está vinculado con todo el tema de la evangelización o sea hacer fiesta para la fiesta del patrono del pueblo puedo imaginarlo claro y hay otra pregunta por aquí sobre la fiesta patronales que hay una amistad tradicional de danzas y visitas entre Huatahiagua y Lolotí que hay investigados no sobre eso no he investigado acabo de estar allá y no acabo de estar en Morazán y no 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 ha sido un tema pues no sé si hay más preguntas por parte de los panelistas o algún comentario más también por por tu parte pues yo creo que yo creo que una de las cosas que debemos mantener y seguir haciendo en esto es el estudiar un poco más las tradiciones pero sobre todo en el caso de moros y cristianos mantener un esfuerzo sostenido para poder apoyar a los grupos que no pueden hacerlo hay grupos que sí pueden hacerlo hay grupos que tienen grandes posibilidades de hacerlo por ejemplo el grupo de Apastepec que es un grupo que lo hace lo hace muy bien se mantienen muy bien el grupo de Talní que tienen un apoyo de la de la municipalidad hay grupos que tienen este apoyo pero hay grupos que no lo tienen el grupo de Jayaque lo tiene en la Casa de la Cultura pero a pesar de eso en la Casa de la Cultura no tiene un financiamiento para ellos trabajan propios trajes como como pueden a partir de sus propias posibilidades financieras entonces el apoyo financiero sí sería importante el desarrollo desde el Ministerio de Cultura para poder hacer la promoción y establecer de esta danza un patrimonio nacional también sería una excelente idea y procurar mantener también la difusión a través de videos y artículos que la gente pudiera escribir realidad para poder hacer este tipo de cosas no se requiere más que la voluntad yo he visto artículos muy interesantes de gente que no son antropólogos que no son sociólogos pero que sin embargo escriben desde la pasión y desde el sentimiento para poder hacer la descripción y me parece me parece muy bien eso hay un par de preguntas más donde encontraríamos sus escritos para leer más de sus investigaciones puede buscar en academia.edu ahí puede buscar a Julio Martínez hay alrededor de unos 10 artículos sobre este tema y academia.edu es donde está y también si puede poner Julio Martínez y historiantes somos los cristianos seguramente van a aparecer algunos textos de las revistas académicas de la universidad donde también se encuentran estos apartados estos textos también Manuel Merino menciona si en la biblioteca de la OAT que en línea también se pueden consultar sí cómo no cómo no ahí hay alrededor de tres o cuatro o cuatro artículos en las revistas especializadas de la universidad claro pero más puede encontrar en academia.edu donde están subidos todos los artículos incluso los no publicados y por ejemplo este esto que hemos presentado ahora que es un artículo que te envié antes no está publicado y este está publicado en academia.edu ciertamente pues si no hay más preguntas ha sido una sesión muy rápida muy intensa muy concentrada normalmente estamos como hasta las seis pero bueno hoy ha sido un poquito más breve si no hay ninguna pregunta más agradecer entonces a todos los participantes a esta sesión agradecer también a ti Julio muy amable muchas gracias por tu tiempo por esta interesante charla vamos a estar compartiendo los materiales al igual que hemos hecho en sesiones anteriores también la sesión va a quedar grabada para que la puedan volver a ver o aquellas personas que no han podido participar y recordarles que nos vemos el próximo martes también con una sesión en la que participará el investigador Heriberto Erquicia y esperamos que también nos puedan acompañar muchas gracias a todos nuevamente y nos vemos el martes que viene nos encontramos el martes aquí estaremos gracias